¿Qué es la segunda etapa? Cuando la obra se comienza, se desactualiza la obra porque es una cuestión de los precios, entonces ¿qué ocurre? Se neutraliza la obra, todos esperan a ver qué es lo que sucede, esto se manda a la provincia, se hace una propuesta para continuar con la obra con otro presupuesto y se modifica el contrato original. Esa modificación se llama jurídicamente adenda. Bueno, y ahí la segunda parte, como yo le digo, las 8 cuadras más los 12 sumideros, que es lo que comenzaría ahora a la brevedad. Es decir, ¿la licitación estaría saliendo ahora o tiene que retomar la misma empresa? Tiene que retomar la misma empresa. Perfecto. Y eso, nuevamente colocar todo el obrador, todo lo que se había llevado en un momento, tiene que volver. Tal cual. ¿Tiene plazo de finalización esa obra? Sí, tiene un plazo, creo que son de 60 días, la empresa calcula que es holgado, que ellos creen que en 45 días la estarían entregando. Claro, porque notamos una época de lluvia ahora. Claro, sí. Con el cambio de gobierno se paralizaron varias obras, digo, la gestión de Cambiemos, la gestión del frente de todos, digo, por ejemplo, el arroyo de los perros con los puentes, que también quedó paralizado, digo, esto lamentablemente es muy usual en la administración pública. Bueno, con respecto a la etapa de los cinco puentes de arroyo de los perros, están, la empresa que estuvieron todo este tiempo trabajando con nosotros, están comprometidos a terminar el de la calle Colombia y el otro, en este momento, no lo veo igual, esto, quedó sin terminar, en donde en realidad los puentes están hechos, está faltando la obra hidráulica, que son unas conexiones de caños hacia el arroyo, y las losas de aproximación, nada más, o sea, falta muy poco porcentaje, ya hablamos con la provincia también, porque en realidad es una obra provincial, el municipio lo único que hace es la intervención de inspectores, etc. Y hablamos con la provincia para ver que les aceleren los pagos, porque como siempre la empresa, ¿qué dice? No nos pagan, hablamos con provincia, es verdad, les deben los últimos dos certificados. La empresa se comprometió que si les pagaban, aunque sea uno de los certificados adeudados, ellos ya estaban en condiciones de terminar ambos puentes, y supongo que eso se va a producir en estos días, porque estamos trabajando sobre el tema. Sí, porque, a ver, la conectividad de los vecinos de Loma de San José con San José ese, que se cortó absolutamente... Exactamente, y faltando tan poco, porque esa es la picardía, faltando tan poco, y aparte quedó peligroso, a mi entender, quedó todo eso así, sin el debido vallado, bueno. Así que, bueno, pero estamos trabajando directamente sobre, con la empresa y con la provincia de Buenos Aires, a ver si le damos una finalización a ese tramo. Por último, ¿tiene injerencia en la calle Storni, en la obra de la calle Storni? Bueno, en la calle Storni también. Es una obra que quedó pendiente de obra y pendiente de pago. Hoy, justamente a la mañana, salieron los inspectores municipales, junto con la empresa, porque se hizo un acuerdo con la empresa, para que el municipio les abone algún certificado pendiente y en una especie de plan de pago que se hizo. Y la empresa se comprometió a terminar la parte pendiente de obra que le está faltando. Así que, bueno, está todo encaminado. Esperemos que de acá a fin de año estos tres temas queden solucionados. ¿Estorni era financiamiento propio del municipio? No, no. Storni también tiene financiación externa, pero el municipio les debe los pagos porque en la administración anterior ese dinero que se giró para el pago de la obra se destinó a otras obras. No tengo la información. Sí, sí, pero no fue a la calle Storni. No fue a la calle Storni, exacto. Y con respecto a la ejecución de la garantía del primer tramo que, a los pocos, no sé si aventuraron a los pocos meses, diría, a los pocos días de haberse inaugurado empezó con graves problemas en el asfalto. Bueno, ese es un tema que corre por otra cuerda. Porque nosotros ahora lo que queremos hacer es terminar de solucionar el tema de esos anticipos financieros que hizo la provincia para esta obra y las rendiciones que tenemos que concluir. O sea que lo que estamos trabajando ahora es en el tema del saldo pendiente de obra. Por supuesto que la garantía se ejecutará una vez que se compruebe que la obra tiene defectos o faltas de calidad. Pero lo que yo me estoy enfocando en este momento es exactamente a los saldos pendientes de obra. Exacto.